¿Qué es la artroscopia de muñeca? Una artroscopia de muñeca es una técnica que consiste en, a través de pequeños orificios, de pequeñas incisiones, con la ayuda de una cámara pequeña de apenas 2 milímetros o 2 milímetros y medio de diámetro, podemos explorar la articulación de la muñeca por dentro, podemos diagnosticar las patologías que hay dentro de la muñeca y podemos tratarlas. Por lo tanto, es una técnica mínimamente invasiva por la que podemos tratar lesiones intraarticulares de la muñeca que antiguamente se trataban de forma más agresiva mediante cirugía abierta. En una técnica mínimamente invasiva, evidentemente, haces una incisión menor, dañas menos los tejidos, los ligamentos, la cápsula articular, produces menos rigideces, menos cicatrices, el paciente tiene menos dolor postoperatorio, puede empezar una movilidad precoz o recupera la movilidad de forma más temprana que con la cirugía abierta y, sobre todo, la ventaja que nos aporta es el poder ver y el poder trabajar dentro de la articulación a través de pequeños orificios, de pequeñas incisiones y tener una visión óptima, mucho mejor que la que se tiene mediante cirugía abierta y poder tratar esas patologías con esa pequeña incisión. Está indicado para diagnóstico, porque muchas veces hay lesiones en la muñeca que ni en la resonancia ni en la radiografía conseguimos identificarlas y hay una sospecha, una lesión, la artroscopia nos permite confirmar esa lesión y luego está indicada para el tratamiento de lesiones de ligamentos, del cartílago, para fracturas de la muñeca, fracturas de escafoides... En definitiva, la verdad es que hoy en día para prácticamente todas las patologías de la muñeca se puede usar la artroscopia como diagnóstico y como tratamiento. Es el futuro de la cirugía, bueno, es el futuro, no es el presente, es el futuro, pero ya se aplica actualmente de la cirugía de muñeca y que actualmente para muchísimas patologías de muñeca empieza a estar un poco pasado de moda el hacer cirugías de antes, grandes incisiones y grandes aperturas en la articulación. Hay muchas patologías que se pueden abordar mediante la artroscopia de muñeca y aquí en el Hospital Quirón Salud Valencia somos especialistas en esta técnica.